Bienvenidos a Los Deportes este jueves. Hoy será una noche histórica para Santa Tecla. Su equipo debutará por primera vez en la Liga de Campeones de CONCACAF, recibiendo al Municipal de Guatemala, donde milita el volante salvadoreño Jaime Alas. El partido está programado para las 8 de la noche, en el Estadio de Las Delicias. Sí, la verdad, ahí va a estar el colombiano que tenemos. Es un jugador muy rápido, muy rápido. Creo que va a estar cubriendo bien a Jaime, ya que sabemos la virtud que él tiene. Y es de concentrarnos bien, porque el Municipal es un gran equipo y esperemos hacer un buen papel contra ellos. El campeón nacional contará con toda su plantilla para encarar este duelo. Los sub-23 Giovanni Zabaleta y Roberto Domínguez ya se incorporaron al equipo después del torneo en Panamá. Pese a no tener experiencia en este tipo de torneos, los tecleños consideran que han trabajado lo suficiente para representar bien el fútbol salvadoreño. Motivado ya queriendo empezar este campeonato, querer hacer historia porque el equipo es nuevo y queremos dejar una buena impresión, queremos hacer un buen papel dentro de este torneo. Y para seguir vivos debemos de conseguir un resultado positivo. Si es posible poder ganar, porque estamos de local, de visita van a ser más difíciles los partidos. Los juegos del Codicader, que se desarrollaron en nuestro país, dejaron resultados positivos. En el karate, el Salvador se coronó campeón al acumular seis medallas de oro, cuatro de plata y una de bronce. La figura cuscatleca fue Gabriela Izaguirre, que ganó tres preseas doradas. Yoami Trejo, con dos oros, Vic Flores y Eduardo Magaña, también terminaron en lo más alto del podio. Bueno, sí fue muy reñido, porque todas estaban muy preparadas. Y bueno, yo sentí muy bien haber podido ganar. Y eso, me siento muy feliz. Yo creo que los muchachos nos enfrentamos con un Guatemala que tiene una preparación y un poder económico mucho más alto que nosotros. Sin embargo, siempre hemos dicho que en casa nadie los puede venir a ganar. Yo creo que los muchachos sacaron el pecho, sacaron la garra y se dieron los resultados. En el judo, no se consiguieron los mejores resultados. Belky Torres sumó dos medallas de oro al ganar en combates y en cata, junto a Regina Ruiz, José Andino y Edwin Serrano, también ganaron preseas de oro. Se peleó con un nicaragüense en la categoría de menos 64 kilos. Fue muy dura la competencia para llegar a la final. Cuéntanos cómo fuiste avanzando. No, porque mi meta era venir acá. Me preparé dos años para estar acá y ganar. Nosotros venimos preparando desde el mes de enero, con concentración en los fines de semana, convocando a los atletas de esta categoría y la siguiente, que era sub-18. Nos hemos mantenido por el lapso de seis meses entrenando. En la lucha, también se consiguieron buenos resultados. Los medallistas de oro fueron Brian López, en 29, 32 kilogramos, Franklin Juárez, en 35, Marvin Romero, en 42 kilos, y Billy Navidad, en 47. En la categoría de 38 kilogramos, Edgar Argueta se llevó la medalla de bronce. Sí, me tocó un rival duro, pero gracias a Dios salió el objetivo que nosotros ocupábamos y gracias a Dios ganamos. Gracias a Dios me fue muy bien. Nunca me esperé a ganar, pero gracias a Dios por haber ganado primer lugar. Y estoy contenta y gracias a Dios lo pude lograr y ganar medalla de Dios. Los atletas que participaron en estos Juegos del Codicader Nivel Intermedio son parte del programa Éxito. El presidente del INDES hizo una primera evaluación. Esta era nuestra primera gran evaluación del programa Éxito. Ellos lo sabían así, que además de divertirse, venían con el compromiso de tratar de ganar, de ser los mejores, de dar los máximos para el país, porque yo no consigo eso que vamos a mandar a muchachos de 14 años a divertirse y los resultados deportivos donde quedan. Entonces hemos visto eso aquí y ningún país viene tampoco a divertirse. Todo viene a ganar. El atletismo mundial tiene nuevo jefe. El exfutbolista británico Sebastián Coe fue elegido en Pekín para presidir la Federación Internacional de Atletismo y promete una cruzada contra el dopaje a tres días del comienzo del Mundial. Roberto Abelar, Telenoticias 21.